8.30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos informándoles en directo a América Edición Nocturna. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar intentan sacar adelante una nueva tregua entre Israel y Hamas. La pausa sería de seis semanas y permitiría el intercambio de rehenes israelíes, así como de prisioneros palestinos. La guerra ya deja a más de 27.000 víctimas palestinas y 1.200 israelíes. La Unión Europea aprobó un paquete de ayudas por más de 50.000 millones de dólares para Ucrania. Egipto superó la amenaza de veto de parte de Hungría y consiguió los fondos para recuperar su economía, reconstruir el país y prepararse para una futura membresía en el bloque. El mandatario argentino Javier Milei enfrenta una prueba de fuego en la Cámara de Diputados por la aprobación de la ley ómnibus. Este proyecto legislativo que aborda cuestiones que van desde la política económica hasta la privatización de entidades estatales representa uno de los pilares con los que el nuevo presidente busca afrontar la crisis económica de ese país. Y recuerde que usted puede seguir esta conversación a través de las redes sociales usando el hashtag directo América F24 y seguirnos también a través de las redes sociales aparecemos como France 24 en español. Iniciamos con noticias sobre la guerra en Gaza. En este momento mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos están trabajando con representantes de Israel y Hamas en el Cairo para pactar una nueva tregua de seis semanas. Su intención es que paren los bombardeos en el territorio palestino y que esto ayude a Hamas a liberar a los rehenes. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU, Argelia está escribiendo un borrador de resolución para pedir un cese humanitario. Por otro lado, los familiares de los secuestrados israelíes bloquearon las calles de Tel Aviv. Le exigen al gobierno de Benjamín Netanyahu que pacte un acuerdo con Hamas. Escuchemos. Espero que Hamas acepte un alto el fuego y que el gobierno de Israel lo acepte y lo respalde y lo haga. Hay mucha gente viva allí y tenemos que traerlos a casa. Mi suegro, no hay tiempo para él. Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra los colonos judíos que atacaron a palestinos en la Cisjordania ocupada. La orden congela el dinero de cuatro individuos y también restrige sus visas al país norteamericano. Pese a que Estados Unidos es el aliado más cercano de Israel en la guerra en Gaza, la Casa Blanca pidió moderación al gobierno de Benjamín Netanyahu en sus operaciones militares contra civiles. Veamos. Estados Unidos, aliado histórico de Israel, endurece su postura. En un decreto presidencial, Joe Biden anunció la congelación de los activos estadounidenses de los colonos extremistas sospechosos de violencia contra los palestinos. Se prohibirá a los estadounidenses hacer negocios con los israelíes en cuestión, que tendrán prohibida la entrada en Estados Unidos. La situación en Cisjordania, en particular los altos niveles de violencia de los colonos extremistas, el desplazamiento forzoso de personas y pueblos y la destrucción de propiedades, ha alcanzado niveles intolerables y supone una grave amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de Cisjordania y Gaza, Israel y la región de Medio Oriente. Entre el 7 de octubre y el 31 de enero, 370 palestinos, entre ellos 94 niños, han sido asesinados por fuerzas israelíes y colonos extremistas en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Estas nuevas sanciones estadounidenses siguen a un paquete inicial anunciado el pasado diciembre. La oficina del primer ministro de Israel minimizó la violencia de los colonos. La abrumadora mayoría de los residentes en Judea y Samaria son ciudadanos respetuosos de la ley, muchos de los cuales actualmente luchan como reclutas y reservistas para defender a Israel. Estas nuevas sanciones estadounidenses pretenden presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu. Su ministro de Finanzas denunció el jueves una mentira antisemita destinada a difamar a los colonos y el proceso de asentamiento. Estados Unidos lleva meses instando a las autoridades israelíes a llevar ante la justicia a los autores de la violencia. Y en otros temas, los líderes de la Unión Europea aprobaron un nuevo paquete de financiación para Ucrania por más de 54 mil millones de dólares de aquí al año 2027. Esto lo lograron después de convencer a Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, de que levantara el veto que había puesto en la cumbre de diciembre. A cambio, el mandatario obtuvo unas aclaraciones en la norma que le podrían ayudar a que el bloque descongela el presupuesto que había suspendido para el país desde el año 2020. Veamos. El anuncio europeo fue inmediatamente bienvenido por Kiev. Después de dos meses de estancamiento, los 27 miembros de la Unión Europea han llegado por fin a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda de 50 mil millones de euros para Ucrania, a pesar de la feroz oposición del primer ministro húngaro Víctor Orbán, cercano al Kremlin, que llevaba semanas amenazando con vetar el acuerdo. Hoy es realmente un día muy especial. El Consejo Europeo volvió a confirmar el compromiso inquebrantable de Europa para apoyar a Ucrania. Todos sabemos que Ucrania está luchando por nosotros, por lo que los apoyaremos con la financiación necesaria y les proporcionaremos la previsibilidad que tanto necesitan. Una dotación de cuatro años, más que bienvenida para Kiev, que aún intenta repeler la invasión rusa casi dos años después de que Vladimir Putin lanzara su invasión a gran escala. De estos 50 mil millones de euros, 33 se destinarán a Ucrania en forma de préstamos, los otros 17 en forma de subvenciones. El único inconveniente es que a cambio de su luz verde, Víctor Orbán obtuvo de la Unión Europea una posible revisión de esta ayuda dentro de dos años. Para Volodymyr Zelensky, este acuerdo tan reñido en Bruselas es una prueba de la fuerte unidad de los 27 miembros. Esta es una señal clara de que Ucrania se mantendrá firme y Europa resistirá. También es muy importante que esta decisión haya sido tomada por unanimidad por todos ustedes, los 27 Estados miembros. Y es otra señal clara de su fuerte unidad y apoyo a Ucrania. La última vez que se celebró una reunión del Consejo Europeo estaba en juego la credibilidad de Europa y todos juntos reforzamos esa credibilidad. La Unión Europea ha demostrado que su palabra importa. Para el ucraniano, esta es una contribución de la Unión Europea a una victoria común sobre Rusia, según sus propias palabras. Los agricultores en varios países europeos siguen protestando. Reclaman por los bajos salarios y fuertes regulaciones para su sector que denuncian benefician a los agricultores de otros países como los uroamericanos. Cerca de 1.300 tractores fueron hasta la sede de la Unión Europea en Bruselas, mientras en su interior se discutían medidas para ayudarlos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro belga Alexander de Kroo y el primer ministro neerlandés Mark Rutte se reunieron con representantes de los agricultores. Los políticos escucharon sus demandas y esta fue su respuesta. Es muy importante que encontremos soluciones comunes. Compartimos objetivos, por ejemplo, la protección de la naturaleza, porque todos vivimos en la naturaleza y con la naturaleza, y los mejores embajadores de la naturaleza son los propios agricultores. Ahora acabamos de tomar medidas. Una medida adicional será proponer cómo reducir las cargas burocráticas y esto se discutirá bajo la presidencia belga en el Consejo de Agricultura. Y ahora vamos con noticias de América Latina. El presidente argentino Javier Milley enfrenta horas decisivas en su primera batalla para conseguir la aprobación de la ley Omnibus con el debate en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley que abarca desde la política económica hasta la privatización de entidades estatales es uno de los principales pilares de Milley para enfrentar la crisis económica en ese país que sufre una inflación superior al 200%. Vamos a analizar el alcance de esta ley con Fernando Domínguez. Él es analista político y profesor de ciencia política en la Universidad Católica Argentina. Fernando, bienvenido aquí a France 24. ¿Cómo está? Hola, Jorge. Hola a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Fernando, mi primera pregunta es ¿por qué es polémica la ley Omnibus? Por muchas razones. La primera creo que tiene que ver más que nada con el propio entorno y el contexto en el cual se da. El gobierno está impulsando una medida que, a ver, como lo anticipa su nombre en la práctica legislativa argentina, ley Omnibus no refiere tanto al tamaño sino como a la diversidad de temas que contempla. Es un proyecto de ley que incluye aspectos regulatorios desde cuestiones económicas, cuestiones de orden de la dinámica legislativa, como entregarle facultades especiales al presidente para legislar en determinadas materias, modificaciones en materia educativa, en materia de derecho laboral, en materia de derecho penal. Es decir, propone cambios en muchas áreas y en muchas esferas de la vida política, social, cultural y ciudadana de la Argentina de forma tal que se convierte en algo completamente distinto a lo que venimos viendo en la historia política democrática de nuestro país. Y eso en sí mismo la convierte en polémica. Fernando, ahora, mi ley ha cedido para intentar ganar apoyos. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta inicial y la que se está discutiendo en la Cámara? Primero, hay dos cosas. La sesión es bastante relativa. Ahora voy a explicar en un minuto por qué. Respecto a las diferencias, hay cuatro grandes puntos que son, digamos, nodales en la discusión política interna de la Argentina. Uno es el de las facultades delegadas. El proyecto de ley original pretendía que, en los primeros dos años de mandato del presidente Millet y extensible por otros dos años más, el Congreso delegará capacidad de legislación en múltiples áreas. La versión actualizada del proyecto que se está debatiendo en este momento implica que esas áreas en las cuales podría legislar el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso son mucho menores y por un plazo menor, de un año extensible a un segundo año adicional. Ese como primer punto. La segunda gran diferencia tiene que ver con el paquete fiscal. El proyecto de ley original incluía medidas para transformar múltiples aspectos y generar procesos de exenciones impositivas o de revalúos de algunos impuestos, particularmente uno de los dos impuestos centrales en el proceso fiscal argentino, que es el impuesto a los bienes personales. Un gravamen sobre las propiedades que tenemos los residentes fiscales en la Argentina. Esa parte del proyecto se eliminó. Y esto es un punto importante porque el grueso de esos impuestos no solo ingresaban a las arcas del Estado Nacional, sino que también eran distribuidos entre las distintas provincias. El tercer punto polémico central de la ley que se retiró es una serie de modificaciones en materia de seguridad que preveían un mayor control a manifestaciones públicas y particularmente protestas políticas en el ámbito callejero. Y un cuarto punto también relevante es toda una matriz de cambio en procesos de índole comercial, dentro de los cuales tenemos que pensar en la modificación de aspectos de las reglas de realización de contratos, por ejemplo. Y un paréntesis final de modificaciones clave tiene que ver con la privatización de empresas públicas, que tal vez es uno de los capítulos más resistidos. Entre esas empresas públicas podemos citar centrales nucleares, podemos citar el Banco de la Nación Argentina, que es el principal actor financiero del país, podemos citar el correo, podemos citar aerolíneas argentinas, que son resistidas por muchos bloques de la oposición. Fernando, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis, ojalá podamos seguir hablando de esto en una próxima ocasión. Un gusto y a la orden. Vamos a cambiar de tema. En Estados Unidos, la precandidata presidencial republicana Nikki Halley continúa haciendo campaña política, esta vez en su natal Carolina del Sur. Hillary perdió las votaciones de las primarias en dos estados clave, donde fue superada por su rival, el expresidente Donald Trump. En un evento de campaña, Hillary se refirió a los varios problemas legales que enfrenta Trump y se dedicó a atacar a Biden, a quien según una encuesta de la cadena estadounidense CNN, supera por 13 puntos. Escuchemos. Tenemos que tomar una decisión. El 70% de los estadounidenses nos han dicho que no quieren una revancha entre Trump y Biden. La mayoría de los estadounidenses desaprueban a Donald Trump. La mayoría de los estadounidenses desaprueban a Joe Biden. Ambos presidentes invirtieron billones de dólares en deudas que nuestros hijos nunca les van a perdonar. Y realmente queremos seguir adelante con un país en desorden, en un mundo en llamas con dos candidatos de 80 años. Necesitamos a alguien que pueda aguantar ocho años duros y asegurarnos de que volvamos a encarrilar las cosas. Y de esta forma llegamos al final de Directo América Edición Nocturno, pero usted continúa con la programación regular de France 24 en español. A continuación, les dejamos con nuestro siguiente programa Así es Asia con Paula Jiménez.